Por el resto de tu vida, que no te lo creas Acaece la fecha, un poquito de tu vida, que no te lo creas Por el resto de tu vida, que no te lo creas Y en tu sueño te incita, que no te lo creas Y en tu sueño te incita, que no te lo creas Y en tu sueño te incita, que no te lo creas Como a cantar y sonarás, cuando a cantar y tú puñar Y es porque eres tú Ahora me digo, lloro, me bajo, me vuelvo y me crezco, me llamo a tomar Buenas, becas, 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 becas Buenas, becas, 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 becas Y vamos a ir todas Y vamos a ir todas Y vamos a ir todas